Un regalo se oculte, el día de su cumpleaños, con adornos de papel, detallado con mis sueños, tritado su movimiento, yo estaba muy esperado, por la luz que era su pieza, y yo estaba invitado, porque yo no era su amigo, no lo sabían presentado, pero ella me gustaba, y un pretexto era un regalo, a su fiesta me aborqué, yo le regaló en mis manos, hasta su plato de ver, y quise darle un abrazo, un amor y aquel relleno, por la que te volteó, por el tanto a mi regalo, tu recién me confundió, y me dijo, yo te conozco, yo no sé la que haces a ti, y te aburro, amigo, yo no sé la que haces a ti, y a ti viente y solí, me iluminó, mi viento amargo, me iluminó, mi viento amargo, y así su fuerte lastima, pero un bote de basura, mi regalo de mi piel, y así su albums you kill me llame y solí, mi vida me envió tu amor mi vida me envió tu amor mi vida me envió tu amor y así es como puede que me envió En este mundo me llevas hoy a mi regalo de mi bebé